Para este desayuno vamos a necesitar fresas picadas, un poco de papaya y un plátano. También voy a utilizar kefir, que es el que es natural, que no tiene dulce, no tiene sabor, es más ácido y es muy rico. También vamos a utilizar semillas de chía, también vamos a utilizar cranberries, que son estos, arándanos rojos, deshidratados. Y también estas nueces que encontramos el otro día, son estas. Aquí vamos a poner un poco de kefir. Y aquí tengo los arándanos rojos, puedes utilizar pasas si no encuentras en tu país cranberries. Y por último tengo las semillas de chía. Si quieres las puedes poner en remojo y las pones. Igual ellas se van a humedecer con el kefir o con la leche o lo que estés usando. Y este es el resultado de nuestra ensalada de frutas. Te recuerdo, las frutas que yo he usado, las puedes reemplazar por las frutas que tú más quieras o que tengas en el refrigerador. Igualmente las nueces y las frutas secas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!